Hola, ya estamos aquí desde la Ciudad de México, comenzando las 8 en punto, nos hemos invitado, yo soy Marilichi, soy parte del EMBLUS, soy el Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida hemos comenzado a hacer estas transmisiones en vivo para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según corresponde. También recuerden que vamos a contestar sus preguntas que tengan a los ángeles o a los maestros ascendidos, pero siempre con un propósito amoroso. Decimos que nos hagan sus preguntas específicas porque queremos que nos hablen un poco de su situación y por qué hacen esa pregunta en específico y por qué creen que les va a ayudar a dar un paso adelante o por qué se sienten ahí atorados. Hola, Marilichi, te gustó. Es bueno que nos acompañas esta semana también y salúdenos también a ver de dónde nos están escribiendo, de dónde nos están viendo. Ahorita apenas veo que se están conectando unos cuantos y vamos a esperar a ver si más gente se va conectando. Aquí estamos nosotros como grupo, como EMBLUS, poniendo ciertas bases y acompañados con la lluvia. Así que si oyen ruidos, es la lluvia. Y vamos viendo qué se va indicando. Recuerden que también vamos a tener la lectura de cartas con Roxángel, que ya también muchos habrán visto en nuestro canal de YouTube, los primeros videos de Roxángel. Y también estará Lucía hablándonos sobre sus secretos, explicándonos, y viendo qué cosas saben. Uy, llegan los rayos también. Hola, Irene. Saludos desde el Estado de México. Una bonita noche. Nosotros estamos desde acá, de la Ciudad de México. Y también nos recordamos que tenemos esta página de mensajes del corazón para quienes están viendo en vivo y para quienes nos ven desde el canal de YouTube. Estamos transmitiendo desde Facebook, mensajes del corazón. La dirección es Canalizaciones Lembo y transmitimos cada sábado en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México, con la finalidad de llegar a ustedes y que tengamos un contacto más cercano. Eso es lo que nos importa por ahora. Y esperemos que esto les sirva mucho. Y vamos a ir haciendo un poquito de tiempo para que vayan entrando más personas. Y recuerden que si quieren hacer preguntas, las pueden ir haciendo desde ahorita. Les pedimos a favor que vayan especificando si quieren que sean contestados con canalización, con cartas de ángeles, o qué clase de ayuda quieren. Pero es importante que sean abiertos, que nos cuenten un poco acerca de su situación y por qué se sienten ahí atuados y por qué creen que necesitan ayuda en eso. Si pasa con el trabajo. Hay muchas personas que siempre me piden nada más mensajes de los ángeles y lo dejan muy abierto. Y claro que les va a llegar, pero no les llega de la misma manera. Hay muchas veces que no están listos para recibir la respuesta que realmente requieren. Así que el primer paso es abrirse, reconocer en qué situación está cada uno, en dónde están y hacia dónde van. Así que les pido eso, que sean abiertos y que sean sinceros consigo mismos. Y ya de ahí poco a poco se van dando las cosas. Así que por favor seamos claros. Y ahora les paso a Lucía para que comience con los de cartas. Hola amigos, muy buenas noches nuevamente por acá. Plenamente convencida de que lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo para el mayor bien y en beneficio de muchas personas, de los que estamos ahora y de los que vienen detrás. Aquí van a alcanzar desde mi perspectiva a ver la lluvia y los que nos están acompañando en este momento. O sea, que el cielo también se está manifestando en este momento. Para los que no me conocen o para los que apenas se conectan, es la primera vez que nos acompañan. Yo soy Lucía y tengo a mi cargo la responsabilidad, orgullamente lo digo, de hablarles de los decretos y hacer un decreto para todos ustedes. Un decreto que voy a entrar a explicarles luego de que lo viene. En primer lugar, pues, ¿qué es un decreto? Un decreto es un mandato, una ordenanza que nosotros hacemos. Y como les decía ahora, para el mayor bien y el beneficio de todos los involucrados o de muchas personas, de los que queramos hacerlo. El decreto es la palabra que nosotros expresamos desde nuestro corazón. Recuerden, eso voy a hacer mucho entonces ahora, que todo lo que hacemos lo debemos hacer desde el corazón. No desde la corazón, ni desde ninguna otra parte más que del corazón. De ahí es de donde todos debemos basar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros sentimientos, en nuestras sensaciones, nuestras emociones. Es importante esto. El decreto es bien importante porque al verbalizar lo que nosotros queremos que se haga realidad, estamos co-creando con el Dios, con el Ser Supremo que llevamos dentro. Aquí nos conectamos con él y hacemos una co-creación. Hay un maestro ascendido, luego les voy a explicar qué es un maestro ascendido. Hay un maestro ascendido que se llama Ramta. Y Ramta dice que nosotros somos co-creadores. Imagínense la fuerza que tiene nuestra palabra, el poder que tiene nuestra palabra. Así que al ser co-creadores, nosotros tenemos el poder y la fuerza de manifestar, de materializar lo que nosotros deseamos en todo momento. Así que voy a leer entonces el decreto que tengo para ustedes para compartirles esta semana. Dice así, yo soy la divina presencia manifestando paz, seguridad, seguridad y armonía. Transmutando todo miedo, aceptando con amor aquello que se requiere hoy en mi vida. Así es, así es, así es ya. Voy a entrar a explicar por qué. Porque muchas de las personas que nos acompañan, incluso ahora que lo compartí con mis compañeros del libro, entraron a hacer preguntas que son bien valederas. Y si no lo entendemos, pues, de nada va a servir la intención con lo que tú lo hagas. Primero, ¿por qué estoy hablando del miedo? El miedo es inherente al ser humano. Desde que nosotros nacemos, estamos en dos brigaciones, o estamos en el amor, o estamos en el miedo. Cuando nosotros nacemos, cuando nosotros salimos a la luz, cuando salimos del vientre de nuestra madre, inmediatamente sentimos el miedo, porque ya nos estamos separando de ese ser que nos abrigo durante tanto tiempo. Así es que, lo que nosotros debemos reconocer es que solo el amor es real. Y que solo rompiendo, o trayéndonos hacia el amor, podemos romper lo que no es real, lo que no queremos manifestar, lo que no debemos validar en el mundo. Y para nosotros, queridos, o para los demás. Hay una palabra muy importante, y es esa divina presencia. Hay un maestro, también un maestro ascendido, que nos habla específicamente de los secretos, y específicamente de lo que es la presencia de Miguel López Obrador, el maestro Sandler. Muchos de ustedes lo conocen, tienen muchos libros, si no lo conocen los invito para que lo investiguen. Y a través de sus conocimientos, y a través de los decretos que él pone a disposición de todos nosotros, nos está invitando a manifestar ese poder, a sacar ese poder, a brillar a través de esa manifestación de la palabra. ¿Por qué también el...? ¿Por qué estamos vibrando en el miedo? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué dirige ahora este decreto hacia el miedo? Bueno, estamos en la Ciudad de México, muchos saben los sucesos ocurridos hace aproximadamente un mes acá. Así es que he evidenciado que muchas personas están vibrando en el miedo. Quiero hacerles esa invitación a no hacer real el miedo, a aceptar los cambios y abrazarlos con amor. Igualmente, muchas personas están manifestando el miedo a través de, no sé, el miedo a perder la pareja, el miedo a no estar conocido, el miedo a no lograr metas, el miedo a una situación financiera. Todo lo que nosotros... Bueno, hay algo importante, donde pones tu atención está tu realidad. Si yo me estoy enfocando a lo que no quiero, eso se va a seguir manifiestando y van a seguir apareciendo oportunidades que me van a hacer ver que eso, en lo cual yo estoy enfocando mi atención, es lo que yo necesito tras el derecho, es lo que yo necesito modificar en mí, es lo que yo necesito... Es como decir, ¿tengo un vaso medio lleno o tengo un vaso medio vacío? ¿Cuál es la óptica con la cual yo estoy viendo mi realidad? Yo los invitaba hace ocho días a que a través de los decretos manifestáramos siempre alegría, optimismo, pasáramos de la negatividad a la positividad. Así es que a través de todo esto que yo les estoy compartiendo ahora, yo los estoy invitando a cambiar todo eso, a transmutarlo como dice acá. La transmutación... Hay otro maestro, Metatron, Metatron es aquel maestro que nos habla de la transmutación, de lo que no queremos manifestar a lo que sí deseamos manifestar, a ver ese vaso, ese vaso lleno o medio lleno, a ver en nosotros lo que sí tenemos y a no validar la escasez o lo que nos hace falta. Es el maestro que nos habla también de la geometría sagrada, para qué sirve la geometría sagrada, por qué se manifiesta en el universo y por qué y cómo se manifiesta en nosotros y cómo nos ayuda evidentemente la geometría sagrada para llegar a la unición. Eso ya lo habíamos hablado hace ocho días. Por último es el amor. Hablar del amor, es decir, es hablar del amor que vive y permanece en nosotros. Es invitarlos a evidenciar y a manifestar el poder del amor, pero el poder del amor que está en todos y cada uno. Ver el amor no como lo ve el mundo, sino como lo ve Dios, como lo ve Él, en unidad con todos nosotros. El amor es lo que nos permite llegar únicamente a la unidad. Hay un famoso libro, un curso de milagros, que nos habla de que sólo el amor es real y nada irreal puede ser amenazado. En eso consiste la paz de Dios. Entonces, imagínese qué tan importante es para nosotros y más en estos momentos en los que necesitamos estar ubicados, enfocados más bien en lograr la unidad, en ver al otro la luz de Dios, en ver en el otro la luz de Dios, en ver en nosotros la luz de Dios. Hay algo muy importante y es, cuando nosotros nos hablan del amor, siempre estamos buscando el amor fuera de nosotros. Qué tal que en vez de eso, nosotros miráramos hacia adentro y primero nos armáramos a nosotros mismos para poder detallar a nosotros mismos. Así, amigos, es que hablando, bueno, por último, haciendo énfasis, ¿por qué el decreto se abre con el yo soy, que es la presencia divina en mí? ¿Y por qué se cierra con así es, así es, así es ya? Y es el hecho de que cuando yo manifiesto algo, cuando yo hago un decreto que se va a hacer realidad, acuérdense, recuerden lo de la cooperación, yo lo cierro y lo sello, manifestándose así es, así es, así es ya. Porque cuando yo así lo expreso, así lo verbalizo, así se hace. Así es de que les agradezco infinitamente estar con nosotros en este momento, compartir con nosotros es bien importante. Lo que nosotros queremos es brindarles a ustedes el amor y compartir el amor del Padre que ya es en nosotros. Para que así lo sientan ustedes, para que sí lo hagan realidad en su vida y en su alrededor. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos las gracias a Lucía. Y también tenemos la primera canalización de la noche, de parte de, bueno, más bien la pregunta de Maggi. Quisiera saber qué dice mi ángel, ya que estoy viviendo muchos cambios. Lo que dice Arcángel Miguel es que necesita sacar esa fortaleza, que tú decidiste hace mucho tiempo hacer un cambio muy fuerte y se te fue indicando que había grandes cambios, que ahorita es el momento. Y sé que no temas y que no te comprimas, no te retraigas. Es momento más bien de abrirte a nuevas expectativas, a nuevas posibilidades. Sé que serán nuevas responsabilidades, pero no lo veas como una carga. Hazlo con amor y no lo cargues. Sino quítale esa idea que tienes de las cosas y comienza a ver qué es lo que puedes romper en ti misma. Me muestra un godito saliendo, rompiéndose desde adentro. Dice que necesitas romper la idea que tienes de ti misma y desde ahí hacer. De nada sirve como estás ahorita, sino que tienes que romper ese esquema y desde ahí comenzar a renacer básicamente. Este es el mensaje de Arcángel Miguel y en un momento más Lucía te ayuda para poner el decreto. Y también quiero agradecer a Johnny Delgado que nos está viendo ahorita, le mandamos saludos. Muchas gracias por compartir ahorita con nosotros. Maggie, ya le damos saludado de un rato desde Isla y muchas gracias. Espero que te siga el mensaje de Arcángel Miguel y que lo pongas en práctica. Para que le movemos, ¿verdad? Y también a bailo con mi sombra en la pared. No sabes cómo te llames, pero muchas gracias por estar con nosotros. Y Luis Fernando Garcés, también muchas gracias. Parece que también conoces a Lucía. Y Vanessa Durán, pues parece que conoces a Roxángel. Muchas gracias por acompañarnos. Les paso a Roxángel para que nos dé la lectura de esta semana, lectura Oráculo de Ángeles. Hola, buenas noches. Soy Roxángel. Y bueno, me toca darles la lectura de ángeles. Pero antes quiero darles los números... Bueno, darles... Recomendarles al libro. Este es de Doreen Virtu. Y es números angelicales. De aquí sacamos normalmente lo que son las recomendaciones. Cuando me preguntan qué significa el número 3 y el 43. Y todos esos números, aquí sacamos las respuestas. Y también sanación con ángeles. Es este. Este te ayuda mucho para ver en qué... Cuál es la enfermedad. Cuál es el sentimiento. Por qué te llevan ciertas cosas. Entonces los invito a leerles. Porque la verdad es muy, muy bueno. Y bueno, empezamos con las cartas. La primera es Rox. Rachel. Que dice... Como honras y sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llegará a ti. Esto lo que quiere decir es que muchas veces tendríamos que poner un propósito alto a lo que nosotros queremos. Para que así llegue la prosperidad. Porque muchas veces solamente lo queremos para nuestro propio beneficio. Y nos olvidamos por pedir para los demás. Entonces cuando pedimos para los demás, automáticamente la prosperidad va fluyendo. No solamente para nosotros, sino para todos. La segunda carta es Shanti. Es esta. Y es... Dice... Soy el ángel de la paz. Te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Cuando ya estamos en paz y en tranquilidad todo fluye más rápido. Puede ser que nos mueva un poco el mundo, pero al fin y al cabo, pues siempre el camino es más fácil cuando nosotros estamos en paz. Y la última carta es de Vanessa, así se llama el ángel. Y dice, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina y cómo me alejo de ella. Esto nos pasa mucho cuando queremos tomar a veces una decisión y le dudamos demasiado. Lo que pasa es que, pues obviamente la duda nos entra cuando le metemos mucho pensamiento y menos sentimiento. Lo que nos dice nuestra misión, obviamente no muchos la saben, pero lo podemos intuir simplemente que cierta decisión nos da paz o que cierta decisión nos aleja de la paz. Entonces es una manera como muy reconfortable de decir, bueno, esta decisión sí me da paz, a lo mejor tengo que romper con ciertos esquemas y demás, pero al final y al cabo es lo que nos da más paz. Entonces esa es una forma de tomar una decisión. Y bueno, si tienen alguna pregunta directa que hacerme, lo pueden hacer en el oráculo de Ángel Corruz Ángel o ahorita por escrito. Nos vemos. Vamos. Vamos. Voy a pasar a Alicia para que le des decreto a Magia, que ya tiene listo el decreto. Magia, aquí está tu decreto. Espero que te sirva. Espero que lo aceptes desde tu corazón. Espero que sea, que lo repitas conmigo. Y ojalá, cuando va a quedar grabado acá, lo repitas durante toda esta semana. Y luego el sábado en los 20 segundos. Yo soy el amor y la opulencia del yo soy en mí. Manifestado en todos los sentidos del tiempo y del espacio. Sanando así mis recuerdos y mis emociones. Así es, así es, así es ya. Muchas gracias, con amor. Pues a ponerle un táctico a Magia, que hay muchas ayudas. Y ahora vamos con la canalización para baile con mis amor a la pared. Su pregunta es, ¿qué debo hacer mientras no desarrolle mi don? Dice la Virgen María. Dice, no tienes por qué sentir que no tienes un don. Si no... O sea, que un don no necesariamente tiene que ser algo muy extraño o algo que sobresalga. Sino simplemente el hecho de que puedas regalarle una sonrisa a alguien. Eso ya es un don. Que lo veas así de sencillo, pero realmente serás una diferencia para muchos. Que lo que tienes que hacer realmente antes de comenzar a hacer tu labor en este mundo es comenzar a aceptar cómo son las cosas y cambiar todo aquello que ya no necesitas en este momento. Que te tienes que soltar muchas cosas. Las cosas que pasaron hace mucho tiempo que ya no tienen por qué estar contigo. Y que es necesario que regreses a tu inocencia. Por eso se presenta mucho contigo la Virgen María. Porque es esa energía amorosa. Que te conectes con esa parte de la mujer. La parte amorosa y la parte sensible. Es el mensaje de la Virgen María. Y ahora Sandra Hernández nos pregunta... Bueno, nos comenta. Hace como 15 años tuve viajes astrales en la noche y me asusté mucho. Porque pensé que me estaba muriendo. Ahora ya sé qué son. Quiero preguntar si volveré a tenerlos conscientemente. Dice Arcángel Miguel que todo llega cuando se requiere. Que en ese momento lo tenías muy abierto, lo tenías muy consciente. Y que efectivamente el miedo fue lo que lo cerró. Pero cuando le pones un propósito y llega la responsabilidad. Las cosas se van a manifestar. Dice que los viajes astrales se te presentan a ti. Porque es la manera en que ves cómo está una persona. Que no lo pongas nada más hacia tu servicio. Sino hacia el servicio de alguien más. Que en un principio sí te van a comenzar a dar una guía. Pero necesitas tomar responsabilidad de lo que estás haciendo. Sé que tienes que comenzar a ver qué es lo que tienes que cambiar. Qué es lo que te has negado a soltar y por qué estás cerrando. Que liberes y que aceptes tu cuerpo y todo como un amor y tiene unificación. Y desde ahí todo va a fluir. Que no te presiones demasiado porque suceda. Sino que todo pasa en su tiempo. Esa es la respuesta. Y ahora... Ahí de Mendoza nos dice. Quiero saber la misión en mi familia y en mi comunidad. Lo que dice Arcángel Miguel. Esta vez no está tan presente como la semana pasada. Porque también ahí está. Dice que... Que tienes que comenzar a... A brillar. Que no vas a ser de ayuda si estás tan ensimismada y tan enfocada en los problemas. Que tú ves que las personas tienen muchos problemas y que... Crees que puede ser una diferencia y efectivamente lo serás. Pero no lo vas a hacer cambiando una persona una por una. Sino que la manera en que lo vas a hacer es siendo un ejemplo. Te pones en el centro. Y cuando tú hagas el cambio las personas lo van a ver. Y lo van a ver como deseable. Que te pongas en ese servicio. Que sonrías mucho y que seas muy feliz. Eso es lo mejor que puedes hacer ahorita para ayudarlos a salir de ese estado en el que están. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Que saques tu portalista. Ahora vamos con Loli Bonita. Nos pregunta... ¿Qué debo trabajar o qué debo hacer para lograr sanar la enfermedad que tengo? Este... Arcángel Rafael. Dice que... Comienzas siendo feliz. Que a pesar de que las circunstancias se muestren difíciles. Y que suene muy loco que pueda ser feliz. Así debe de ser. Que debes de aceptar que tienes muchas bendiciones. Y que todo lo demás se va a ir acomodando. Así que... Es muy difícil que veas una enfermedad como una bendición. Pero lo... Que lo aprendas a ver como una oportunidad para ir hacia donde no hubieras ido. De no ser por este... Por esta situación. Dice que... Por mucho tiempo te has negado a moverte. Así que... Comienzas a dar ese paso. Que es mucho de... Me muestra mucho como si no quisieras moverte de donde estas. De la situación. Las personas. Hasta el trabajo. A pesar de que no te sientes totalmente plena. Estás feliz. No quieres... No quieres moverte. Dice que poco a poco vayas soltando y las cosas se van a... Tornar diferentes. Que es la mejor manera que tú puedes ayudar a tu sanación. Necesitas perdonar y liberar. Pero sobre todo ir feliz. Y... Y... Y ver... Toda la vida de manera diferente. Que te lo veas como una oportunidad. Es el mensaje de Arcángel Rafael. Y ahora vamos con... Grisosborn. Ornelas. Dice... ¿Por qué me va tan mal en mi trabajo? Y la empresa donde trabajo. Dice Arcángel Chamuel. ¿Qué tal es la relación contigo misma? Dice que... Necesitas ser... Sincero contigo misma. Que... Que... Que vayas... De manera inocente. Que las situaciones te llevaron a ese lugar. Pero no tienes por qué seguir... Sosteniéndolo. Que... Que veas a ti misma. En dónde estás y hacia dónde vas. Y si... Todo te está indicando que ya hay un movimiento. Que lo hagas. Que... Tienes muy claras las cosas. Pero no... No tienes la seguridad. De que... Que... La certeza. Y las... Las ganas. De querer moverte. Dice que... Necesitas tomar la responsabilidad de ti misma. De tomar las riendas. Y desde ahí ya sé. Que tienes que comenzar a... A dar pasos adelante. Dice que... En este momento es muy necesario que te muevas. Porque ya has visto que muchas cosas no... No funcionan de esa manera. De que la empresa... Es parte de lo mismo. Tiene la misma situación. Como es adentro, es afuera. Así que comienza a poner tu parte. Y a cambiar. Y desde ahí las cosas se irán modificando. Quizá no dentro de la misma empresa. Pero se abrirán nuevas oportunidades. Ahí está. Espero que te sirva. Y que te quieras enfrente. Sí. Y... Ahora... Saludos. Para... Alejandro Rosario. De... O sea... De Ordua. Vamos. Espero que... Estés disfrutando de esta transmisión. Y gracias por acompañarnos. Y Acna Venus. Nos acompaña también la semana pasada. Nos acompañaste. Muchas gracias. Nora Dávila. También. Muchas gracias por acompañarnos esta y las otras semanas. Grisos Borre Ornelas. Gracias por acompañarnos. Y... Edith Toruco. Gracias por estar con nosotros. Y... También gracias a Alejandra Domínguez. Gracias por escucharnos. Y por compartir este espacio con nosotros. Y gracias también a Flor Ajima. Esperemos que les sirva esto que están escuchando. Porque no solamente les llega un mensaje a unos, sino a varios. Si ya se dieron cuenta, en estos mensajes que hemos dado, hablan sobre dar pasos adelante. Qué es lo que no se han decidido hacer. Hacia dónde van. Este es el primer paso. Darse cuenta hacia dónde van y por qué no han querido dar ese paso. Qué es lo que hay que soltar o qué es lo que hay que hacer. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Que es de Kevin RG. Dice, me gustaría saber qué ser de luz me acompaña o si hay algún mensaje para mí. Volvemos a los mensajes. Les recordamos que las preguntas necesitamos que sean más abiertas. En el sentido de que nos compartan un poco acerca de su situación. Acerca de si tienen un malestar físico. En qué parte. O si no está funcionando algo en la familia, en la pareja o por qué se están sintiendo así. Eso ayuda para que ustedes sean conscientes de su propia situación y que los ángeles puedan llegar a esta parte. Pero vamos a darles un mensaje. Que es... Necesitas moverte. Dice Arcángel Miguel. Dice que necesitas mostrar... Mostrar la fortaleza que es en ti. Que te has ido mucho hacia lo que crees que se requiere de ti y no lo que debes de hacer. Y ya es momento de que comiences a hacer lo que tienes que hacer. Que ya te han llegado varias señales pero no lo has querido hacer consciente. No lo has querido tomar como real. De que es momento de que hagas hacia allá. Que no tienes por qué dudar de las cosas. O de que vas a ser capaz de hacerlo. Dice que a muchos les pasa que... Que se sienten un poco extraños. Me dicen hasta locos. Pero no tienes por qué dudar de ti mismo. Si no, suelta y haz. O sea, aunque muchas veces no sea lo que tú esperabas que... Como que fueran las cosas. Todo se manifiesta de manera perfecta. Todo llega en su momento. Y las personas que están son las que deben de estar. Así que hay que ir contestando. Ese es el mensaje de Arcángel Nieto. Y ahora vamos con el mensaje para Vanessa Ren. Que nos pregunta. Quiero hablar con mi cuerpo. Para saber por qué tarda tanto en sanar una lesión que tengo en el pie desde hace cuatro meses. Esa es una pregunta muy buena. Muy abierta y específica. Lo que dice Arcángel Rafael. Que te animas a dar ese paso. Que vayas hacia donde se requiere. No solamente hacia donde crees que estás más cómodo. Que tienes que comenzar a dar pasos. Que ya tus dones, todo lo que tus percepciones están abriendo. Y no se abren solamente por casualidad. Sino que tienes que ayudar a muchos. Pero no puedes ayudar a otros. Y uno está resuelta. Así que necesitas hacer para ti misma. Para tu resolución. Y desde ahí las cosas van a darse de manera diferente. Tienes que soltar. Que todos esos apegos no te sirven de nada. Que los miedos. Y suéltalos. O aprende a hacer con ese miedo. No importa. Tienes que moverte. Eso es necesario. Porque si no las cosas van a seguir pasando. Ahorita nada más es un miedo. Después puede ir subiendo. Pero sería solamente por terquedad. Así que mejor decídeme a soltar. O sea ya no crees que es momento ya de permitirte ser. Ese es el mensaje de Arcángel Rafael. Y ahora mensaje para Yosmi Delgado. Que nos dice. Quisiera saber si retomar el emprendimiento que tenía. O finalmente abandonarlo. Y tomar otro camino para tomar las riendas de mi bienestar económico. Lo que dice Arcángel Miguel es que una cosa no está peleada con la otra. Que cuando vaciada con el corazón. Las cosas se van a dar de manera perfecta. Que no tienes por qué hacer que forzar las cosas. Así que el proyecto que haga. Se tiene que estar en servicio. No importa que no sea algo que el tema total sea un servicio. Pero sí que partas de que las cosas lleguen a otros. Es como encender una luz. Y va a llegar a otros. Así que no te preocupes por el dinero. Que todo llegará. Todo aparece en su momento. Y gracias a las cosas que estás haciendo. No tienes por qué dudar de ti misma. Y de que lograrás. No solamente porque ahorita no esté pasando como tú te lo imaginabas. Y con la rapidez. No quiere decir que nunca va a pasar. Que sueltes tu idea específica de las cosas. Que te abras a nuevas oportunidades. Y que te abras a las personas que van a llegar a ti. Que en ellas pueda haber muchas cosas para que hagas. Para que cambies. Es momento de expansión. Este mensaje es ágil para ti. Espero que lo pongas en práctica. Y ahora Luis Fernando Garcés nos dice. Deseo preguntar a mi alma. Si el amor que profeso a una hermosa mujer en todos los aspectos. De la cual no pude saber de ella por más de 40 años. Si ese amor me hace daño o lo debo conservar. Que dice Arcángel Miguel. Dice que el amor nunca hace daño. Lo que hace daño son los amigos. Que sueltes. Que no es necesario tener a una persona que tú crees que amas a tu lado. Para ser feliz. Que vayas mucho más allá de ello. Que todo comienza en el corazón. Y desde ahí todo se expande. Que comiences a manifestar desde ahí. Que si crees que tu felicidad está ahí. Simplemente manda esa vibración de amor. Y suelta. Que hagas con desapego. Y que continúes con lo que estás haciendo. Que tienes muchas cosas para dar. Que te enfoques siempre en el bien mayor. Y desde ahí. Muchas oportunidades se darán. Dice que no te cierres. No te cierres tú mismo las oportunidades. Y no cierres tu visión. Dice que eso es importante para ti. Necesitas ver mucho más allá de lo que estás viendo. Como si estuvieras cerrando mucho las posibilidades en donde estás ahorita. Esta mensaje de Arcángel Miguel. Espero te sirva. Y ahora muchas gracias Laura por vernos. Y también a Francisca Pavón. Muchas gracias por acompañarnos. A Romina que siempre nos está escribiendo y acompañando. Gracias. Lolis Buenilla otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Y... Esperar. Muchas gracias por vernos. Y ahora otra pregunta. De parte de Espíritu Libre Robles. Pregunta. ¿Qué me aconseja el ángel Miguel? Algún otro consejo que otro ángel o arcángel tenga para mí? Te lo deja muy libre o contrarrecho. Hablamos acerca de que si nos cuentas más acerca de tu situación. Y por qué crees que necesitas un mensaje. Y qué es lo que te está pasando ahorita. Si es tu trabajo el que no está avanzando sin la pareja. Pero lo que dice Arcángel Miguel es que... Tienes que moverte. Dice que necesitas tomar decisiones. Dice que por mucho tiempo has postergado. Y ya no es momento de ello. Que ya tienes claro hacia dónde vas. Y necesitas tomar las riendas y comenzar a hacerlo. Dice que tú mismo seas sincero y que desde ahí hagas. Necesitas mostrar lo mejor que tienes. Y hacer para otras personas. Dice que es momento de que comiences a dar un servicio. Que vas a ser de gran ayuda para muchos. Pero necesitas resolvarte a ti mismo. Y desde ahí hacerlo. Dice poco a poco las cosas se darán. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Ahora el mensaje para Luis Fernando García. Es que nos pregunta cuál es mi nombre en el ámbito espiritual. Lo que dice tu alma es que... Dice... Dice... ¿Por qué necesitas saberlo? ¿Por qué crees que es el momento de saberlo? Dice... Dice... Dice que necesitas ponerte en contacto con ella. Con tu alma. Y que desde ahí abras esa comunicación. Y podrás saber más. Pero siempre con el más alto propósito. Y con... Y guiado hacia lo que se requiere de ti. Que no has comenzado a hacer aún. Ese es el mensaje de tu alma. A ponerte en contacto con ella. Y ahora... Alejandra Domínguez nos dice... ¿Tienen un mensaje para mí? Una canalización. Si algún ángel me acompaña. Volvemos a los mensajes. Solamente piden mensajes. Nos ayudan. Si nos piden más específico en cuanto a su situación. Cómo están ahorita. Qué es lo que están vibrando. Cómo se sienten. Por qué no están funcionando las cosas. Si no se están animando a dar un paso. O si ni siquiera están viendo hacia dónde van. Ese tipo de cosas nos ayudan. A que sea más específico. Y que les ayude a dar ese paso adelante. Y lo que dice tu ángel de la guarda. Dice... Siempre estamos ahí. Si no tienes por qué dudarlo. Siempre te escuchamos. Si no porque no... No porque no nos percibas. Quiere decir que no estamos. Si no quiere decir que no... O que tienes muchas cosas encima. Que no te permite sentir energías sutiles. Esa es la única razón por la que no percibes esta presencia. Esa es para todos. Se recuerden que en Los Ángeles nos acompañamos siempre. Que necesitan poner la atención y quitar las dudas, los miedos. Dice... Dice... Suena muy fácil. Pero necesitan volver a ser inocentes. Volver a creer. Ir en amor. Dice... Necesitan confiar otra vez. Dice... Ya creen que muchas personas, muchos seres les han fallado. Dice... Pero confíen en que hay alguien que siempre los ama y los sostiene. Que quizás no los puedan percibir ahora. Pero siempre estamos ahí a su lado. Este mensaje de... Dice de la web. Y en general, para todos. Porque por algo están escuchando esta transmisión. Y estos mensajes en específico. Pero me parece que van muy ligados. No sé, ustedes como lo ven. Y ahora de... Lo de Asimene. Kim. 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 Nos pregunta. ¿Es conveniente cambiar de casa? ¿O aún tengo que continuar mi experiencia de crecimiento en donde me encuentro hoy? Dice... ¿Qué dice? Dice... ¿Qué dice? ¿Tu alma es... ¿Qué es lo que te dice el corazón? Dice si ahí te sientes segura y que estás en tu lugar. Permanece ahí. No porque los demás digan que no es seguro y que debes de moverte. Debes moverte. Más bien, enfócate en qué es lo que se requiere de ti. Dice si ya es momento de que comiences a hacer el servicio y en unificación. Comienza a manifestar de esta manera. Dice. Toma cada decisión desde esta certeza. Desde la certeza que donde estés es donde más se requiere de ti. Así que pregúntate a ti misma. ¿Estás donde más puedes ayudar? ¿O sería tu más ayuda en otro video? Es el mensaje de todos. Espero que te funcione para tomar esa decisión. Y ahora el mensaje para el historico que nos pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que mi negocio perdure? Porque dice... Arcángel Uriel. La abundancia viene desde el corazón. Es un estado del ser. ¿Qué tan sola te has sentido últimamente? ¿Qué tan feliz? ¿Qué tan abundante te has sentido? Date cuenta de que siempre que estás feliz, que ayudas a los demás, que tocas corazones. Dice. No necesariamente con palabras filosóficas o cosas así. Sino simplemente con un consejo o algo que te nazca a ti. De esa manera ayudas a que las otras personas se sientan mejor. Dice. Esa es la mejor herramienta que tienes. Así que aprovechala y haz para que las cosas perduren. Dice. Solamente perdura lo que es real. Y lo único que es real es el amor. Así que todo lo que esté basado en ello es lo que se va a expandir. Así que comienza a ser desde ahí. Ese es el mensaje de Arcángel Uriel. Y ahora vamos con el mensaje para Rizos Borre. Ornelas que nos pregunta. ¿Qué debo hacer para tener mayor desarrollo económico? Está muy ligado al anterior. Dice Arcángel Uriel. Que comiences a hacer con desapego. Que no veas las cosas como algo que tienes que ir logrando paso a paso. Sino que comiences a soltar todo el plan. Que tú pongas lo mejor de ti y sueltes. Si lo sueltes aquel que tiene mayor visión de las cosas. Y que conoce mejor que tú. Qué es lo que requieres en cada paso. Sé que tu mente siempre está pensando en qué es lo que tienes que hacer. Y cómo lo vas a lograr. Ya que no tienes por qué ser tan... tan pensativo. No tienes por qué darle tantas vueltas a las cosas. Que tienes que comenzar a soltar. Y desde ahí las cosas se van a mostrar de nuevas maneras. Que quizá no sea como te lo estás imaginando. Pero va a ser como tiene que ser. O sea que se va a manifestar como en el lugar y en la situación en que se te requiere. Que no hay ninguna otra. Es el mensaje del arcángel viejo. Dice que te abras. Que eso es importante. Que aceptes la abundancia. Y que aceptes todas las bendiciones que ya tienes. Que las agradezcas. Ahora de qué hablamos. Nos pide un mensajito para ella. Pero no nos habla acerca de su situación. Así que... La que dicen... Es que... Alcángel Miguel. Dice que sueltes. Que no tienes por qué cargar con tantas cosas. Que comiences a hacer con desapego. Que muchas personas pueden... Puede parecerte que te han defraudado. Pero no es así. Que hagas con desapego. Y que... Tú hagas lo que tienes que hacer en el mundo. Y lo demás se va... Se va a resolver. O va a tomar el curso que debe de tomar. Que eso no te debe de importar. Solamente tienes que hacer lo mejor que está en tus manos. Y lo demás lo sueltes. O sea que no te... No pongas las expectativas. En ninguna persona o en ninguna situación. Simplemente suelta y pide. Y... Espero que te sirva. Y ahora vamos con el mensaje para Francisca Pavón. Que nos pregunta... ¿Qué puedo hacer con mi situación familiar? Dice... Arcángel Chamuel. Dice... Que... No tienes por qué... Tomar la responsabilidad por otros. Que comiences a hacer desde ti misma para ti misma. Y desde ahí las cosas cambian de perspectiva. Dice... Que cuando las personas te pidan ayuda. Tú la podrás ofrecer. Pero mientras tú sientas simplemente que necesitan ayuda. Y la ofrezca. Quizá ellos no estén listos para recibirlo. Que te dispongas al servicio. Te dispongas a ayudar a las personas. Pero que esperes a que ellos se acerquen a ti para pedírtelo. Solamente así reconocerán que tú eres la persona indicada para darles esa ayuda. Y ellos sabrán que es lo que requieren de ti. Dice... Que tengas paz. Y que no porque no estés haciendo algo por ellos. Estás mal. En ese momento simplemente es lo mejor que puedes hacer. Suelta. Estás con desapego. O ligada con la pregunta anterior. Y... Ahora saludos. Para Moni García. Muchas gracias por vernos. No sé de dónde eres. Pero... Esperemos que nos acompañes también la próxima semana. Dominica Pardumiki. Muchas gracias por vernos. Nos van a haber conocido tu nombre. Leti Martínez. Muchas gracias por escucharnos. Y... Monica Lobos. Gracias por estar aquí. Y... Leti Martínez nos pregunta. Tengo un hijo autista. A veces me desespero con él. Cómo tener paciencia. Yo sé que es un regalito. Un angelito en casa. Claro. Bien, Leti. Lo que dice... Arcángel David dice que... La paciencia debe de comenzar desde ti misma. Que no seas tan dura contigo misma. Que las cosas se manifiestan de manera perfecta. Y que... Y que... Y que sueltes. Dice... Porque... Nunca te imaginaste estar en esta situación. Pero lo has hecho muy bien. Y más cosas que lograrás. Dice... Tú serás un gran ejemplo para muchos. Y... Desde ahí se manifestarán... Muchas más cosas. Dice que... La paciencia viene desde... El soltar el control. Que... Quizá te parezca que no puedes hacer que él haga lo que tú quisieras. O que él sea... Algo que esperabas. Dice que simplemente sueltes la idea... De que... De que... De que las cosas van a ser así. Dice que... Comiences a... A manifestar nuevas cosas. Dice que... Dice que... Que siempre vas a ser desde el amor. Y desde ahí te sostengas. Dice que... No te... No te desesperes. Sino que... Lo trates... Como si ya estuviera jugando. Como tú quisieras. Si simplemente sueltas las expectativas. Y las cosas... Sucederán. Este es el mensaje de Arcángela B. Y ahora vamos con... Edito Rocco. Dice... Tengo un consultorio. Y hago diferentes actividades. Cada vez es más difícil reunir gente. Y siento que voy en decadencia. ¿Qué tengo que hacer para que mi negocio perdure? Dice... Arcángel Oriente. Dice que... Que comiences soltando la idea que tienes de tu negocio. Dice que... Comenzó siendo... Una gran semilla de ayuda. Dice... Y lo sigue haciendo. Dice... Pero que... Que no le pongas tantas ideas de cómo deben de ser las cosas. Qué tanta gente debe de llegar. Y qué tan justo debe de ser. Dice que siempre va ligado a... Los pagos al dinero. Pero necesitas soltar... La idea de... Que no lo tienes. De que las cosas no están sucediendo. O sea... Que comienzas cada día... Dando... Gracias... Y... Y... Haciendo feliz. Dice... Todo... 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 Desde el amor... Todo perdura. O sea... Así que... Ponlo desde esa base. Y... Todo se manifestará de manera perfecta. Ahí está el mensaje del Arcángel Miguel. Y ahora... Vamos con... Moni García. Que dice... Que Ángel está conmigo... Sobre mi salud. O sea... ¿A quién puedo pedir ayuda? Y sobre mi salud... ¿A quién puedo pedir ayuda? Moni García. Arcángel Rafael. Arcángel Miguel. Están contigo. Dicen que... ¿A quién lo puedes pedir ayuda? Sí. Que a ellos... Y sobre todo a tu alma. Que... La enfermedad viene de... Todas las carencias que crees que tienes. Que comienzas a darte cuenta de todo lo que... De todas las bendiciones que tienes. Y le agradezcas. Que las personas que están ahorita... Son las que tienen que estar. O sea... A pesar de que no te guste... Dice... Todo llega por algo. Dice... Simplemente... Toma la elección... Y da el paso adelante. Dice... Es momento de que continúes. Así que... Libérate... Y haz... Se hacen desapego. Eso se requiere de ti. Dice... La salud... Dice... La salud llega... Cuando... Te liberas de todas las cargas... Que has... Llevado por tanto tiempo. Dice... El pasado... Las culpas... Las ansiedades. Dice... Ni al pasado... Ni al futuro... Si no al presente... Más detenido. Eso es lo que dice. Sí... Espero que lo pongas en aquí. Y lo que dice... Luis Fernando Garcés Ángel... Dice... Es... Es sentido y percibido... Desde siempre... Que tengo una conexión especial... Con la Santísima Virgen... Que su protección está conmigo siempre... Ella a través de ustedes... No puede decir... Si lo que percibo no es... Bueno... Bueno... No es solo... Por mi amor... Por ella... Dice... También María... Que la conexión siempre está ahí... Que necesitas... Que no tienes por qué pensar... Que lo imaginas... Sino que... Siempre permanece ahí... Siempre que... La llamas... Ahí está... Dice... La protección está a tu lado... La compañía... Permanece... Dice... Tomas la responsabilidad... Que no solamente... Eres... Humano... Sino... Eres mucho más allá... Dice... Date cuenta... A través de los sueños... Y todas las intrusiones... Que te llegan... Dice... Comienza a abrir esa parte... Dice... La sensibilidad... Es un don... Que manifiestan... Es el mensaje de la Virgen María... Y... Me dicen... Que ya nada más... Nos da tiempo de dar... Dos mensajes para acá... Así que... Vamos con... El primero de los últimos dos... Para Dominica... Para tu vida... Nos dice... Quisiera saber... Que me dicen... Los ángeles... Acerca de vender el negocio... Es el día del trabajo... Dice... Arcángel Miguel... Dice que... No tienes por qué huir de las situaciones... Que las cosas se... Dan de manera perfecta... Cuando sigues las indicaciones... Dice que... Que veas... Hacia dónde va... Va... Todas las situaciones... Que te están rodeando ahora... Dice que... Necesitas... Calmar... La mente... Y comenzar a ver... De manera clara... Que hay muchas personas... Y muchas cosas... Que se están moviendo... En este momento... Que lo que... Puedes hacer... Es enfocarte... En... En tu centro... Y desde ahí... Ver la situación... De manera objetiva... Necesitas... Tomar un centro... Y desde ahí... Tomar la decisión... Dice que... Siempre... Irá enfocado... A un bien mayor... Que veas... Hacia dónde... Será... De mayor... Servicio... De mayor... Utilidad... Que necesitas... Expanderte... A ti misma... Porque no... Es solamente el negocio... Sino... Cómo estás tú misma... Que rompas esa parte... Que no te está dejando ser... Necesitas... Expanderte... Porque estás como... Muy... Muy reprimida... Que... Que comiences... A soltar... Ahora... Alejandra Domínguez... Dice... Cambié de trabajo... Y no está funcionando... Muy bien... Me regreso a la anterior... O busco otra cosa... Hoy es el tema del trabajo... Dice... Eh... Dice... Que primero trabajes en ti misma... Si no... La situación que estás llevando... Y se... Como es adentro... Es afuera... Que la trabajes en ti misma... Y de ahí... Desde ahí... Veas si aún requieres estar ahí... O si la elección ya fue aprendida... Y puedes moverte a otro lado... ¿Qué es lo que no te has decidido a ver? Por eso les... Insistimos con que es importante ver... Qué es lo que necesitan en este momento... Qué es lo que... ¿Por qué no te gusta ese trabajo? ¿Te hacen sentir mal? ¿Qué es lo que te está deteniendo ahí? ¿Qué es lo que te está deteniendo ahí? O si simplemente es por el dinero... Ya que... Comienzas a... A soltar las ideas que tienes de ti misma... Y de cómo debe de ser la situación... Pero que es... Tu dinero... Necesario... Que lo resuelvas en ti misma... Y desde ahí... Ya podrás tomar esa decisión... Ese es el mensaje... De arcángel... Y... Y... Ya para terminar... Paso otra vez al guaguá... Para que veas un mensaje... Y ya... Se cansó de esperar... Jajaja... Dice que... Dice que... No sabe qué va a ser... Dice... Hola... Saluda... Dice... Dice... Despedida... Dice que... Todos pueden tener paz... Dice... Todo resulta sólo de una decisión... Dice... No solamente porque crees que las cosas no se dan de una manera... Dice... Porque las personas no te escuchan... O no llegan a ti... En el momento... Que tú no... Querías... O sea... No quiere decir que no van a llegar... Dice... Que así es la vida de los animales... Muchas veces esperan mucho de sus ramos... Pero nunca llegan... O sea... Así que... Debes de aprender a soldar... Y que las cosas se manifiesten... De la mejor manera... De que lo que tiene por certero... Es que todo pasa... Y debe de... Llegar en su momento indicado... Insiste con la comida... Dice que la comida siempre llega... Así que... Tengan paciencia... Y todo se manifestará de manera perfecta... Y ahora... Más saludos... Para Giovanna Morales... Muchas gracias por escucharnos... Alejandra Abad... Qué gusto saludarte... No sé... Bueno que andas por acá... Muchas gracias por acompañarnos... Aunque yo creo que ya debe ser muy tarde para ti... Muchas gracias... Brenda Malpica... Gracias por acompañarnos... A Wanda Mejía... Gracias por estar aquí... A ver si la próxima vez te animas a preguntar... A... Nada de la que ya había pasado... Sí... Monique Montesel... Muchas gracias por acompañarnos... Muchas gracias por acompañarnos... Ay... Gracias a todos por escribirnos... Quedaron muchos mensajes por contestar... Esta vez no nos fue posible por el tiempo... Pero si quieren que los contestemos a través de la página... A través del grupo de mensajes del corazón... Ahí los vamos contestando poco a poco... O si quieren la próxima semana... Conectense temprano... Y escriban desde un principio... Las preguntas... Recuerden que no solamente con generalización... Lucia ya vieron que también dan los decretos... Roxangel con el oráculo de ángeles... Son diferentes ayudas que tenemos... Así que muchas gracias... Nora Dávila... Wanda Mejía... Nora Dávila Udrafen... Dominica... Jacnavenu... Alejandra Domínguez... Francisco Faván... Tecberal... Romina... Alejandra Vann... Juanita Lobos... Brenda Malpica... Muchas gracias por sus preguntas... Y... Les repito... Si las quieren hacer a través de la página... De mensajes del corazón... De los grupos que tenemos ahí... El grupo de... Oráculo de Ángeles con Roxangel... Un grupo de mensajes del corazón... Ahí los vamos a pedir... Dicen que... A petición popular... Un mensaje más... Un mensaje más... De... Pero en el de... Monique Montesel... Dice... ¿Qué energías hay ahora que se siente depresión y tristeza últimamente? Que es... Monique... Este... Arcángel Rafael... Arcángel Miguel... Dice que... Las manifestaciones de... El ambiente... Se van dando por las personas... Son las manifestaciones... Recuerden que... Todos los pensamientos... Manifiestan en algún nivel... Así que... ¿Qué pensamientos... Crees que... Ana... Están ahorita... Muy presentes... Que... Es época de cambios... Y las cosas se van manifestando... A manera de purificación... Espero que comiences a... A soltar la idea de las cosas... Y que... No te enfoques en todo lo que... Crees que está mal... Recuerda que es donde está tu atención... Está tu realidad... Así que... ¿Dónde quieres... Enfocarte? ¿Qué es lo que quieres manifestar en este mundo? O sea... Tu muestra... Está... Aquí... ¿Qué es lo que te está rodeando? O sea... A pesar de que... Como la flor del otro... O sea... A pesar de que... Está en medio del pantano... Sigue... Estando blanca... Y vive... Y crece... En ello... O sea... Así que... Manifiestan lo mejor que está en ti... Y de esa manera... Ayude a los demás... Es el mensaje de Arcángel Miguel... Espero que les ayude... Yo creo que muchos están vibrando lo mismo... Que es una de las situaciones... Por las cuales empezamos a hacer estas canalizaciones... Estas... Estas transmisiones... Porque se nos indicó que teníamos que llegar a más personas... Y ayudarlos en esta transición... Sabemos que ahorita hay muchos cambios en México... Y... Y a nivel mundial... Así que... Cada quien debe de poner la mejor parte de sí mismo... No lo creen... Así que... Vamos dando pasos adelante... Y poniéndonos en servicio... Eso es Mayuritzi... Y les paso a Lucía... Para que se despida... Amigos... Recuerden que... Los cambios... Siempre son necesarios... Las declaraciones son necesarias... Y que tenemos el poder... Y la sabiduría... Para abrazar... Aceptar estos cambios... Con amor... Y con alegría... Y decreten... Decreten... Para que alejen... Pensamientos negativos... Para que alejen esas situaciones... Que ustedes no quieren manifestar en su vida... Para que por el contrario... Se transmuten... Y puedan lograr... O crear... Con ese ser superior... Que ya es en ustedes... La mejor realidad... Para ustedes... Y para todos... Los que... Están a su alrededor... Recuerden entonces... Manifestar... Aquello que desean... A través de la palabra... Muchas gracias por acompañarnos... Ahora le pasamos la palabra a Roxangel... Nos vemos pronto... Y los esperamos aquí... Para que empiecen a escribir sus preguntas... Y empiecen a escribir también... En los mensajes del corazón... Y de Roxangel... Cualquier tipo de mensaje que quieran... Y nos vemos... Y nos vemos a la semana... Bye... Les agradezco a todos por acompañarnos... Nos esperamos la próxima semana... En punto de las 8 de la noche... A través de la página de Facebook... De Mensajes del Corazón... La dirección es Canalizaciones Lembrook... Y también tenemos la página... Nuestro canal de YouTube... Por si quieren ver esta transmisión... Ya... Con más información... Y también nuestros mensajes... De la semana... De parte de Los Ángeles... De Los Mastros Ascendidos... Y la lectura de Oráculo de Ángeles... Con Roxangel... Y ya les iremos teniendo más sorpresa... Espero que... Tengan una muy bonita semana... Y nos estamos viendo... La próxima semana... Adiós... La próxima semana... 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 La próxima semana...